Hola de nuevo, he llegado a hace dos días escasos de Japón y como no me he puesto a ver todas las fotos y todo, vamos a dar un vídeo de la experiencia aunque creo que como comenté en el Facebook se me ha estropeado porque algunos vídeos no salían y luego estaba súper cansada para grabar vídeos y no podía con mi alma pero bueno, lo que sí voy a hacer es como enseñar todo lo que compré en Japón para mí porque evidentemente regalos a algunos ya los he dado y los que no los he dado no quiero enseñarlos porque quiero que sean como sorpresa y si los enseño en el vídeo pues ya no son sorpresas porque ya los han visto en el vídeo entonces iré enseñando las cosas que son para mí y tengo aquí un montón de cosas, no sé por empezar a hacer yo hace larguísimo vale, este lo compré no me acuerdo como se llama el barrio porque sí, negada para los nombres pero... por dónde se abre esto, por Dios en una de las zonas que yo creo que es de las zonas más concurreras de este estado porque había un templo bastante grande y había gente, turistas de bastantes zonas del mundo y creo que fue el único sitio donde vi gente occidental porque en el barrio donde dormíamos no había nadie ay, tengo que romper el papel tengo que romper el papel porque está muy bien empaquetado bueno, pues rompo el papel esto es un lienzo, cuadro, como queráis llamar que, ostras, me lo he cargado espera, espera no es que se escapan los tapes estos que compré en la zona bueno, eso había muchas cosas como mierda bueno, se me ha desmontado pero no estaba desmontado y es este dibujo que es súper chulo y lo vi y me encantó y evidentemente para ir en el hueco este de la habitación ahí lo voy a poner más cosas en Disney en Disney compré muchas cosas compré este paraguas plegable de Peter Pan que es súper bonito ya no sólo la funda que tiene así un brillito así sino el paraguas en el sí porque lo quitas y aunque va un poco raro porque dobla para afuera por dentro es plateado y por fuera tiene el dibujo de a ver si lo puedo enseñar ay por dentro es plateado y por fuera bueno pues está chulísimo mirad que dibujos más bonitos de Peter Pan que por cierto mega decepción de Disney que no hubiera nada del rey león bueno si había una cosa una máquina que te hacía como chapas al momento así prensadas y no sé dónde lo tengo pero lo tengo por ahí no, no se lo toco a mano bueno lo único que podía sacar una chapa que era así baladadita de Simba otra de pomo y el dozo de timón y esto lo cabía del rey león y preguntarás y no había nada del rey león y todo un parque de atracciones un parque de atracciones enterro de Yere y no había nada del rey león drama drama más cosas más cosas mira empieza a pasar aquí tengo una buena que compré en Harajuku que me mola todo el diseño pero le voy a cambiar el lazo porque este lazo no me gusta me parece muy plasticoso y pero es bastante cufi bueno eso la buena es más cosas que compré en una de las Disney Store encontré esta colaboración de Disney con H. Naoto como se diga H. Naoto y es un una diadema super mega guay como cuando le quite el plástico porque es de Jack Skeleton y bueno con la cadena y todo me encantó y está super de rebajas creo que mil poquísimo yenes por ella y bueno me parece precioso fundas de esto lo compré uy esto no es esto lo compré la un centro Pokémon que es una funda para la mi Nintendo que es de como de Pikachu de Gominola que yo no sabía que había carcasas para mi Nintendo o sea para mi Nintendo 3DS porque pensé que para grandes no había pero es que no hay en Europa el resto del mundo hay entonces me compré esta que aparte es blandita y me gusta muchísimo ah bueno esto también lo compré en el templo tiene como un Budai pero luego se puede ver y bueno más cosas a ver compré en una tienda de Rilakkuma este coletero que pensé que era una pizza pero es coletero y y luego aquí tengo cosas que robé en el restaurante de los Silvanian Family como la toallita y cosas así luego en el barrio coreano me compré el disco de Big Bang el último que no tenía estaba buscando el de VIP pero tampoco lo vi saqué la tarjeta del metro y todo esto y en el Disney en Disneylandia como se llame me compré ese tarjetero que tiene eso y de palabra de Alicia que estaba de rebajas esto lo encalces a la cartera y así no lo pierdes y sacaste la otra tarjeta porque es Contas Less y sigo esperando que en vivo ponga el Contas Less y metí aquí también para no perderlo espera que lo saco para que veáis por dentro como es para no hacer la tarjeta de transportes de Japón bueno una de ellas porque hay varias y esta es la tarjeta que tengo que rellenar con mis datos del Cazeros Mayordomos y la próxima vez que lo vea bueno lo vea vaya pues lo entrego y me dan la tarjeta oficial de mi miembro miembro VIP no sé no sé cómo va pero sí que me dijeron que la próxima vez que vaya llamarían la definitiva pero bueno contando que estaba más de 10.000 kilómetros en mi caso va a ser complicado ir más cosas vale en esta bolsa tengo un rollo del gasapón el gasapón que es el mal que ni siquiera lo he abierto este era de cosas de como se te dice de mesa de mesa de comer de conejitos es que ni lo he abierto ni lo he pasado bueno pues de conejitos no sé si se ve hay un poquito y ahí me tengo uno en esta bolsa tengo cuatro tipos distintos de KitKat que compré este es de no sé es que no sé realmente que eso me da igual me gusta todo estos dos sabores y estos dos uff esto es la bolsa grande ven la bolsa grande no empiezo por cosas con el tejido por aquí vale aquí tengo tengo una carpeta de Sailor Moon que la voy a fichar hace tiempo que tiene separadores que para meter por los bocetos de dibujo pues va guay aquí compré una carpetilla pero de bueno del mundo mágico que me lo monto he comprado en la tienda de de estudios Gimli pero lo tenía ahí esto esto me puedo enseñar porque es un regalo y aquí o sea no 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 bueno si es para regalar tampoco lo puedo enseñar pero bueno son cositas pequeñas estas rollo un souvenir para la gente luego estaba buscando portaminas y se me fue la perla totalmente y compré muchísimos portaminas pues compré un set de varios este set de 5 en Disney que es las princesas que tenemos Blancanieves y es estos que le das aquí en medio no sé si tiene goma de borrar ah sí arriba goma de borrar me costaron mil pocoyenes los 5 tengo de Blancanieves ¿esto qué es? de la sirenita de la cenicienta de Bella y de Rapunzel si es una cosa muy rara porque tiene como se llama princesas viejas nuevas pero mezcladas y no había muchas cosas de Rapunzel debe estar muy de moda allí pero podrían tener no sé cosas de Mulan o no sé o Merida no había nada de Merida tampoco yo es que flipo es una cosa muy rara luego me compré este boli de Peter Pan uy que Peter Pan este maravilloso lo puedes quitar y lo usas en el móvil y mola porque tiene tres tintas tiene negra bueno negra roja y azul así que parecía bastante útil y bueno el niño es perdido por ahí volando más cosas también en el templo compré este amuleto que bueno creo que es típico todo el mundo compra uno cuando va a Japón sería el evacuador para que era los Pilots Frisio hay un montón de ellos sabéis que me encantan tengo los Sailor Moon y este lo compré en una tienda de la Kuma y bueno un Pilots Frisio normal no solo que en Japón los hay de cositas de un montón de ellos luego compré otro portaminas porque no sería suficientes en un centro de Pokémon desde Pikachu y Dito creo que se llama no soy muy fan de Pokémon pero me gustó y me lo pillé y así que me va a quedar para dibujo me encanta me encanta los portaminas y la papelería luego esto es más africana del mundo pero lo tenía que comprar eh al sentirme muy japonesa compré mascarillas de Sailor Moon pero son super cookies y a ver vienen tres saco una y nada son rositas y tiene cosas de Sailor Moon puestas ahí y nada esto para sentirse así como más ay japonesa pues te lo pones y esto era la moda que lo petaba en el metro ay dios parece que toda la cara ancha o es para niñas seguramente y yo lo compré igualmente da igual eh compré otra funda o sea otra funda otra carcasa para la DS y ya la puse para no ocupar menos y esta la compré en como se llama en Swimmer esta fundita bueno carcasa que esta me gusta menos porque es rígida y tiene pisagrillas y como me parece más fácil de romper pero bueno es esta la carcasa si tenéis una Nintendo DSXL echar un ojo porque fuera de de aquí venden las carcasa dios esto me está dando muchísimo calor como puede vivir con esto por dios luego compré presa que hacía mil que no compraba presa evidentemente de moda y compré la gothic al Lolita Bible que hacía mil años que compraba y la que era que tiene un especial de el mayordomo negro este pues se llama en castellano Black Bates y y nada y aquí en medio tengo metido algo cosas ah pegatinas de Pikachu del centro Pokémon y luego tenía más cosas metidas ahora que lo pienso que había metido para que no se me estropearan pero ahora mismo no las veo ah aquí aquí hay algo metí ah bueno nada la entrada de Disney y este es un mapa de la Tomerroad pero en coreano porque bueno si algún día lo entiendo lo entienden mejor en coreano que en japonés este sitio es la caña o sea wow era tome verdad pobre y luego creo que me estoy dejando un montón de cosas pero es que no sé dónde las tengo tengo un cristo montado luego esto de la compraba cinco cosas y por mil yenes y te daba la cajita en Disney y son cosas del pelo o sea ups nada pues tengo un coletero de este de mini no sé qué es estos de Daisy estos de caramelito esto de Mickey y este coletero que no sé narices lo compré solamente pero no fuera ni la es que era como todos muy de Daisy y mini cosas así y pensé repetir pero para hacer dos coletas pero luego dije no no quiero repetir me llevé estos y la cajita pues venía con el pa tenía unas cajas tú lo rellenabas y pegabas y punto y eso era casi todo de Mickey Daisy y mini y así más más gasapón porque le vas a poner la forma de perder el dinero y este es de los Silvanian Family que me tocó tenido abierto la familia Gato bueno Silvanian Family ah y este como se llamaba mierda Odish y derrupción familiar bueno y compré este peluche de es que se olvida los nombres de Odish era Odish bueno ya lo pondré cuando lo busque que era pequeñito y achuchable y blandito y me hacía ilusión tenerlo así como cookie más cosas bueno aquí no desfase mucho podría haber desfasado más pero en un como se llamaba anime y luego así se va a la tienda cerca del Otomero y la puta manía de poner celos compré 20 copies para 400 pocos super baratos comparados con España o wherever otro país de Europa y compré ups todos estos que bueno son los intermedios que me faltaban para completar mis degradaciones o sea podía comprar más pero dije vale venga ya lo dije hay que haber comprado más bueno estos compré todos estos son 20 y estos no son de ponerlos porque es luego tengo que reorganizar mi colección de copies que ya lo tendré como 120 o así esto no me acuerdo si es regalo o no tengo que abrirlo no este no es regalo este es para mí esto es una fricada de liquidez es una tarjet a ver como se llama esto os acordáis de las notitas de los años 90 pues lo mismo de el señor y tiene varios distintas como para rellenar y poner ahí tus notas no sé que poner en japonés y lo dije madre mía esto es necesario cada vez que hago un regalo voy a quitar una hojita de estas y lo voy a por ahí hago ahí en plan bueno es el 20 aniversario de si no esto es un gasapón no encima está vacío ¿por qué guardo un gasapón vacío? ¿qué coño era esto? lo que más es un gasapón es que soy capaz de abrirlo ¿sabes? pues no sé creo que está vacío es que ¿qué narices sería? bueno no sé algo sería este es también de la misma colección de Silvanion Family cogido este es ah no este es un gasapón bueno si es un gasapo hay unas maquinas enormes traga perras de de sum sum y si pagabas no sé cuántos una partida de 100 yenes y si metías 5 yenes no 400 yenes algo así o 500 tenías partidas varias y un y un sum sum y lo cogí porque había de el rey león y quiso la suerte que me tocaba uno del rey león y me tocó a pumba así que estoy muy feliz más cosas esto lo puedo enseñar porque es un regalo más otro regalo postales para mi colección de postales un juego tome de pc porque me han dicho que usando un programa te traduzo al inglés ojalá tengo esto tome que no sé cómo se llama porque está en japonés y no sé porque me compré otro también porque es erótico festivo de más de 18 y lo vi así guay y como puede si teóricamente se puede jugar contra utos pues al tema y luego esta funda de Sailor Moon que es la repera que es universal y me gusta porque tiene bolsillos y tiene espero la voy a enseñar a ver como en todos los países del mundo casi toda para iphone pero había bastantes de estas en varias tiendas pero esta me gustó especialmente aunque me sobra chiviosa porque la odio pero bueno es de Sailor Moon y lo que mola es que es universal y que estoy pensando que uh justo el móvil es muy justo bueno tú le pegas el móvil aquí entonces cuando quieres hacer fotos lo sacas para arriba te salgas para arriba y pues hace fotos pues es universal tiene bolsillos por aquí por aquí y tiene un espejo y tiene agujerito para meter correas para poner ganchitos y cosas colgando con lo cual me moló bastante yo estoy pensando que no va a entrar el móvil ah mierda por unos milímetros bueno creo que si no lo se tengo que verlo me parecía que si me cago en la leche no me si me ha gastado una pasta o una funda que no me entra es que como tengo el escarabo con el móvil creo que si si no me sobresale unos pocos milímetros bueno eso funda para el móvil madre mía cuántas cosas esto lo compré a un conbini y es la peor crema de manos que he echado en mi vida me deja enca que estar por por disney pero horrible me picaba muchísimo y huele es que huele super mal o sea no se pone como olor a frutas y una mierda esto huele no se esto es té té que viene en bolsa os pensé que era suelto de disney que me lo compré por la lata básicamente para que me quedara para los tés y esto tenía o tiene un reloj para temporizar temporizar que le hablo para contar el tiempo de hacer el el té entonces lo quito así y la caja la tiré porque me preocupaba muchísimo bueno esto también lo compré en el barrio coreano y son notitas de Kim Seo Hyung así para animarme mientras estudio que me pareció lo máximo post-its de Kim Seo me encanta más de japón este fue de disney y eran de frozen bueno ahora están ahora mismo en japón en el disney de japón con el frozen fantasy 2017 y esa es una especie que tenían allí y esto teóricamente es un washti tape de esto un celo con la cajita y me tocó de Elsa y ni lo he abierto bueno esto es lo más horrendo de todo el viaje según mis amigas es lo máximo me parece horrendo si queréis que lo sortee porque yo no lo quiero más de me gusta este vídeo no sé esto es el mal era unos gasapones de relojes de hora aventuras que luego me compré otro porque no quería irme con este y me tocó bimo que no sé dónde lo tengo ahora mismo me tocó el malo este de corazón que no me acuerdo ni como se llamaba es que es horrendo porque luego lo abres y te sale otra vez el fulano ahí con cara vicioso uy no se enfoca o sea esto es horrendo si lo queréis dadle like al vídeo y lo sorté o algo porque yo no quiero esa el género del demonio y esto que ya lo tenía porque se me rayó el rojo de Marte iba a tres recambios y como lo vendía allí suelto lo compré para tal luego aquí tengo regalos que no puedo enseñar un gasapón que abrí y ya solo me quedé con lo que venía que era este de Sailor Moon que cosas de café pues me tocó de Mercury es que si no se me pierden estas cosas tan pequeñas ah unas pinzas para el pelo de Alicia de Disney también estos son regalos regalos y esto es otro gasapón que es un espejo de Sailor Moon que cuando sepa cuando se abre pero es un espejo super enano o sea pero bueno no se ahí está y los dos que me faltaban para completar la colección del Rileo ya los tengo todos bien que si de cosas no había pelas siempre y esto tenían todos los del Rileo así que eso me faltaba para Mufasa y Scar y ya los tengo todos y y aquí hay algo más ah esto de también lo tome a robar y y creo que ya nada más y si queda algo más no me acuerdo que era o sea que no ahora mismo estoy confusa y cansada y tenía una cosa que me había tocado del templo de tirar la suerte que era de Rileo como un colgarcito pero bueno eso es todo y gracias por ver este vídeo